El día de hoy vamos a ver este Vosea Custimaz, este es el 6, pero es igualito al 10 también, series 3. Para los que van a deprisa y no más quieren saber cómo conectarlo, tenemos nuestro subwoofer aquí. Aquí conseguimos un conector RCA de preferencia y este RCA lo vamos a conectar a la tierra al pin número 15 del conector DB15 del subwoofer. Y el positivo lo vamos a conectar al pin número 14 en el DB15 del subwoofer. Este va a ser tu subwoofer input. Entonces si tenemos un amplificador o un home theater o un receiver o algo así, vamos a localizar este jack que es el subwoofer output. Este es el tipo de señal que tienes que inyectar en este RCA, no le vayan a conectar de potencia. Y de aquí ya puedes conectar tus bocinas a las salidas del amplificador. Ahorita vamos a ver a más detalle cómo funciona este subwoofer y cómo descubrimos o cómo llegamos a la conclusión de que estos son los pins que deben llegar. Y una prueba, pero aquí esta gráfica se las estoy dejando porque a veces entramos a ver los videos y ya déjate de historia, nada más quiero saber cómo se conecta. Bueno, así es. Y ahora para los que quieren conocer un poquito más de este subwoofer. Este subwoofer, a diferencia de otros, ahorita lo vamos a ver más a detalle, solamente tiene una bocina. Así es como se supone que se conecta originalmente. Las bocinas satélites se conectan a los RCA's. Se conecta el subwoofer a la corriente y del conector DB15. Ahí le conectas el subwoofer input y vas a conectar las salidas amplificadas de tu amplificador. Entonces, ¿cómo llegamos a descubrir estas salidas? Vamos a destapar el subwoofer y para verlo más a fondo y más a detalle. Este, desde el momento que lo abrí, me extrañó mucho ver este circuito. Porque si se fijan, hay varias bobinas y capacitores y resistencias grandes. Entonces, bueno, no son de mucha impedancia, pero sí son de mucha potencia. Y si se fijan, hay cinco componentes de cada uno. Cinco componentes de la misma medida de capacitor. Cinco bobinas iguales, cinco resistencias iguales. Lo que me indica aquí que todo esto es un crossover. Bueno, no un crossover, son varios crossovers. Cinco para ser exactos. Entonces, lo que estoy descubriendo aquí es que estas salidas y esta estrada son amplificadas. El subwoofer lo único que está haciendo es filtrar las bocinas que le están llegando. Separar el bajo de esas bocinas. Porque el bajo ahora lo va a sacar por medio del subwoofer. Entonces, a las bocinas ya les regresa el sonido, pero filtrado. Aquí tenemos el amplificador. Entonces, a diferencia del otro subwoofer del Lifestyle, este no tiene cinco amplificadores. Porque no está amplificando las bocinas. Aquí está la conexión del subwoofer. Aquí está el único subwoofer que tiene. Otros subwoofers de Boset tienen varios subwoofers. Este nomás tiene una bocina, como lo podemos ver en este diagrama. Por lo que veo, por el tamaño del transformador y todo eso, es de muy poca potencia. Pero, si se fijan, tiene como más excursión que los otros subwoofers de Boset. Aquí tenemos unos ejemplos del Lifestyle, por ejemplo, y otras versiones de subwoofers de Boset que traen de dos hasta tres bocinas. Y esas bocinas a veces son de doble bobina. Este solamente tiene una. Y miren, el transformador está muy pequeño. Yo calculo por el tamaño del transformador, debe ser de unos 30 a 50 watts. Esta es la tarjeta de entrada. Es la que miramos hace un momento. Que tiene los crossovers. Dejen, la saco. Está muy... Ok. Y como ven, aquí entran las bocinas y salen por los RCA's. Entonces, vamos a seguir estos pins a ver a dónde van. Si se fijan, aquí va directamente a los crossovers. Deben de ser cinco crossovers. Entonces, en este DB15 debe haber entradas en pares para las bocinas. Y salidas también... Perdón. En el DB15 solamente las entradas. Está la entrada de la corriente. No hay ningún switch. Por lo que asumo que el amplificador, el subwoofer se va a encender automáticamente cuando detecta entrada de señal, yo creo. Pero se mira muy sencillo y todo es... Pues digamos que no es digital. Por lo que es más sencillo descifrar. Aquí están los tracers. Entonces, podemos deducir que los que van a los crossovers no son la entrada de subwoofer. Entonces, podemos eliminar. Y ahí por ahí miramos que también hay unos pins que no se usan. Parece que es el 10, 8 y 9. No están conectados a nada. Entonces, si eliminamos los que van a los crossovers, ya podemos encontrar cuál es el que tiene la entrada al subwoofer. Si se fijan en el Lifestyle 5, teníamos este Board Input que es digital totalmente. Por eso es muy difícil descifrar cuáles son las entradas del amplificador y todo eso. Pero este no. Este está muy sencillo todo. Les repito, son varios crossovers. Vamos a ver el amplificador para ver si desde ese punto de vista del amplificador podemos deducir cuáles son las entradas del subwoofer. Entonces, removiendo esta tapa, si se fijan, está muy sencillo el circuito. No es como el del Lifestyle 5. Ahorita se los voy a poner aquí para que lo vean. Pero ahí tenemos la fuente de poder, un diodo rectificador. Aquí estos son cuatro transistores y dos reguladores de voltaje. Pues me imagino para los reguladores de voltaje son para esos soft pumps. Miren, este es el Lifestyle 5. Si se fijan, hay cinco circuitos integrados para cada una de las bocinas y unos transistores, me imagino, para el amplificador del subwoofer. Y sin embargo, este no más tiene los transistores. Quiere decir que es un solo amplificador para el subwoofer. Me imagino configuración push-pull. El board de entrada, tenemos aquí esta parte de abajo que son los crossovers. En la parte de arriba tenemos estos amplificadores operacionales y los controles de los filtros y el nivel de bajo. Entonces, si rastreamos cuáles son los pins que van aquí, vamos a identificar la entrada del subwoofer. Aquí en el amplificador, estamos viendo a su izquierda, están los transistores que regulan el voltaje, dos reguladores variables. Y acá tenemos los Darlington, cuatro Darlington, dos NPN y dos PNP. Entonces, la idea es que el esquema, tienes las entradas de este lado, del crossover, y sus salidas filtradas y se conectan a las bocinas. Y debe de haber otros dos pins donde entra la señal baja o nivel a un amplificador operacional o varios, porque hay un filtrado, se van al amplificador y del amplificador a la bocina del subwoofer. Entonces, vamos a descatar primero cuáles están conectados hacia aquí, hacia las salidas, cuáles son los que van a los crossovers. Vamos a identificar cuáles son los que no tienen conexión a nada, y de ahí ya vamos a descubrir los que nos sobran, son los que van a ser para la entrada del subwoofer. Por allí vi un TRIAC, quiere decir que el subwoofer enciende automáticamente. El TRIAC es como si fuera un relay, pero de estado sólido. Entonces, aquí estos pins ya los identificamos. Es bien difícil, cuando es de doble pista, de repente ves que se termina en una parte y ya no va a ninguna parte y tienes que seguirlo por abajo. Y ya se me perdieron. Estos claramente son entradas, porque también la pista está gruesa, quiere decir que la están diseñando para potencia. Entonces, vamos a checar estas que son más pequeñas. Parece que no va a ninguna parte. Esta es de las gruesas. Si las seguimos por acá. Estas parece que van a bocinas. Si, estos van a los crossovers, entonces no van a ser estas. Aquí hay dos pistas pequeñas que terminan aquí. Vamos a seguirlas por acá. Y van a esta resistencia de montaje superficial. Y el otro va a esta pista de aquí. Entonces, este vendría siendo el pin 15. Número 15. Vamos a hacer contacto con una punta aquí. Y aquí lo tenemos. Pin 15 va a la entrada de esta resistencia. Esta resistencia va... ...a este capacitor. Este ya sabemos que es entrada del subwoofer, pero queremos saber si es la entrada negativa o la positiva. Dependiendo de dónde entra en el amplificador operacional y cómo está su filtrado. Porque todas las entradas siempre las filtramos por capacitores para que no acepten DC. A los amplificadores no les gusta que les metas corriente directa en los inputs. Entonces, así es como podemos identificar también. Ok, ya lo encontramos aquí. Y si se fijan, aquí está conectado al potenciómetro que le da volumen al subwoofer. Entonces, ya podemos estar seguros que aquí está el input. Como ya lo saben, yo soy muy flojo y no voy a ponerme a hacer un conector donde vengan todas las bocinas y luego sacar todas las bocinas. Es mucho cable. Los recibidores por lo regular tienen ya el crossover integrado. Así que lo único que voy a hacer es meter un RCA al pin 14 y 15. Y del recibidor voy a sacar la salida de pre-out hacia este conector RCA. Si ustedes quieren elaborarlo apropiadamente, pueden comprar estos conectores en RadioChack o cualquier otra tienda electrónica. Y Amazon o lo que usen ahora. Y este tipo de conector, pues ya pueden aquí hacer sus conexiones del input de las bocinas, el input del subwoofer y todo más apropiadamente. Para replicar el cable original. Bueno, entonces soldé el cable aquí directamente al pin 14 y al pin 15. El 15 es el negativo, el 14 es el positivo. Ahorita le voy a poner un poco de silicón caliente para que no se vayan a pegar entre sí. Y vamos a probar ahorita. Pongo el multímetro en modo diodo. Y ahí tenemos sonido. ¿Escuchan? Lo pongo en modo diodo o resistencia. Porque eso envía un voltaje para calcular la resistencia o el diodo. Entonces ese voltaje lo interpreta la bocina como que le estás inyectando algo y por eso hace ese ruido. Podemos usar una batería o cualquier otra cosa. Pero ahí ya obtuvimos ruido. Quiere decir que el amplificador sí prende automáticamente. O nunca se apaga, no lo sé. Yo creo que se apaga automáticamente porque, les repito, había un triac en la entrada. Y pues conecté este cable RCA hembra. Y aquí ya lo tenemos funcionando. Lo conecté a este Kingwood AVR505. Muy viejo este aparato. Lo compré hace como 15 años, creo. Y aquí está la prueba de la sal. A lo mejor la cámara no capta el movimiento de la bocina. Pero ahí con la sal pueden ver que está brinque y brinque. Quiere decir que está funcionando. Pues se escucha muy, pero muy bien. Pero no muy fuerte. Les repito, es de muy baja potencia este subwoofer. Haz de ser unos 50 watts y las bocinas son como de 100 watts, creo. O no sé, pero el amplificador saca 100 watts por canal. Entonces, está bien. Para una habitación pequeña está muy bien este amplificador. No lo pienso usar porque ya tengo otro subwoofer. Este ya debería ser el canal de los subwoofers. He experimentado con muchos subwoofers. Este es, por ejemplo, el subwoofer de mi FJ Crucier. Que hasta ahorita sí la tengo con este subwoofer aparte. Porque el cajón original no sirve de mucho. Algún día lo voy a cambiar o le voy a comprar uno. Le voy a mandar a fabricar uno. Pero, pues la idea es esta. Ya vimos cómo conectar este subwoofer de BOC. Para los que lo tengan y no tengan el equipo original. Ya saben cómo se conecta. Muchas gracias por seguir viendo mi canal. Gracias por suscribirse. Darle likes, darle dislike, comentar y todo eso. Cuídense mucho y gracias de nuevo. Gracias por ver el video.